La sabiduría de Dios para caminar por la vida. Un devocional anual basado en el libro de Proverbios, de Timothy Keller y Kathy Keller. Enero 16. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. 3.34. 4. Burlarse de los burlones. El burlón siempre tiene una mueca perpetua en la boca. Su talento para expresar insultos e improperios hirientes parece sofisticación intelectual. Sin embargo, debajo de la máscara de ocurrencias hay una confianza inmensamente inflada por su propia opinión e inteligencia. Es por esa razón que aquí los burlones orgullosos se contrastan con los humildes. Los burlones tienen una influencia especial sobre los simples, entre los que a menudo surgen para convertirse en líderes. En nuestro ambiente cultural actual, las personas más populares son aquellas que más se burlan y ridiculizan a otros. No obstante, no hay nada peor que admirar a los burlones que hacen que sea imposible que desarrolles ninguna lealtad ni reverencia por nada. No lo hacen a través de argumentos sinceros, sino con suspiros, comentarios sarcásticos y con el ceño fruncido. El juicio final sobre ellos es fatal y apropiado. El Señor se burla de los burlones orgullosos. 3.34 Se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. 1 Pedro 5.5 El ejemplo supremo es cómo vino Dios al mundo. No como un burlón orgulloso, sino como uno que es manso y humilde de corazón. Mateo 11.29 ¿Tienes algún amigo o alguna persona a la que admiras que sea un burlón? ¿Te sientes atraído por ellos debido a esta característica suya? Oración Señor, el mundo nos dice que aquellos que están súper confiados y que se promueven a sí mismos son los que consiguen hacerse respetar. Pero es sólo temporal. En realidad, cosechamos lo que sembramos. Aquellos que aman reciben amor, y los que se burlan reciben burlas. Ayúdame a recordar esto todo el día de hoy. Lo necesito. Amén.